Hoy en 6, 7, 8, Cristina con Agustín. Son imágenes de lo que finalmente sucedía en el día de hoy. Claro, Agustín se tapaba la cara, no podía creer lo que estaba pasando. Él quería ver a la Presidente, decía, en la vida real, no a través de la televisión y por eso el 25 de mayo iba tan entusiasmado a la plaza. Y finalmente aquí llegó el momento del encuentro, el abrazo. Me acuerdo de muchos documentales de la Segunda Guerra Mundial cuando los niños con un brazalete con la suástica iban a llevarle flores a Hitler. Me parece que los chicos tienen una Presidenta mujer de esta generación y les causa fascinación. Les llama muchísimo la atención a los chicos. A ver, voy a contar una intimidad. Charla en un almuerzo en mi casa. Tu hijo. Los chicos, mi hija. Quiero ser Presidenta como Cristina. Y bueno, 5 años. Del otro lado, más y más odio. Crece el repudio a la nación. Editorial del diario La Nación del lunes, director Bartolomé Mitre. 1933. Los trágicos hechos que acompañaron la caída de la República de Weimar y el comienzo del Tercer Rey deben mover a reflexión a los argentinos. Hay ciertos paralelismos entre aquella realidad y la actualidad argentina que nos obligan a mantenernos alerta. La DAIA expresó su malestar por el editorial del diario La Nación. Expresando nuestro malestar en función de reclamar cada vez que alguien banalice la ciudad. Nada se compara con la ciudad. Se dice cualquier cosa en la Argentina. Se escribe cualquier cosa. Son una manga de irresponsables. O son irresponsables o son brutos. Es un brulote. Un malintencionado o un imbécil puede escribir así. Muchachos, piensen antes de escribir. Sean cuidadosos. Están escribiendo en un diario. Quienes a diario hacemos el diario La Nación expresamos claramente que no compartimos tamaña comparación entre un régimen asesino y el gobierno nacional. Enrique Pinti y este momento del país. Yo escuché a algún pelotudo también diciendo ¿Tienen miedo de trabajar los humoristas políticos hoy en día? No, no. Dios mío, no. Susana Jiménez, Marcelo Tienele, Antonio Gazaya, Enrique Pinti, Las grandes figuras populares, ¿Tienen miedo de opinar? Somos artistas, somos populares, ¿Podemos opinar? Yo escuché a algún pelotudo también diciendo ¿Tienen miedo de trabajar los humoristas políticos hoy en día? Enrique Pinti, Las grandes figuras populares, ¿Tienen miedo de opinar? Yo sé lo que dicen por ahí. Este, lo quiero poner bien claro. Así es difícil discutir argumentos. Jorge Clarín sigue insultando a carta abierta. Horacio González no es un boludo. Te tengo que pensar que es un hijo de puta. No se le entiende una mierda cuando escribe. Yo sigo esperando que se le entienda algo, que vaya a un taller literario o a algún lado. Es muy malo escribiendo, muy malo. Si es una persona vestida con la camiseta nacional, con pantaloncitos cortos, un banderín en la mano, un pito en la boca, me cuenta cómo un país está yendo hacia el desastre. Y efectivamente hay una suerte de maledicencia generalizada que hace que las personas vinculadas al gobierno, en mayor o menor medida, sean todas corruptas. Se puede decir que hay unas pulsiones de carácter golpista sin que necesariamente vaya a haber un golpe, ni que él mismo sea golpista. Podrían echar al vinerismo del Foro Progresista de San Pablo por considerarlo de derecha. Expulsión de Viner de una cumbre progresista por ser de derecha. El Foro de San Pablo echó al Partido Socialista que lidera Hermes Viner debido a sus críticas contra los populismos y su apoyo al opositor Enrique Capriles en Venezuela. Yo hubiera votado a Capriles, dijo Viner. En las últimas elecciones venezolanas, ¿usted hubiese votado a Chávez o a Capriles? Yo hubiese votado por Capriles. Por Capriles. Claro. Yo hubiese votado por Capriles. Y la verdad es que elegir a Capriles es elegir fuertemente la derecha. ¿Te acordás del clarinista Sadows? Lo procesaron por falso testimonio. Los diarios anunciaban, con Clarín al frente, que las denuncias de Sadows por corrupción en la venta de maquinarias a Venezuela también llegaba a Kirchner. Veamos a Clarín y Nación del año 2010. Acá. Sadows apuntó directo a Kirchner y a De Vido. Coimas en Caracas. No me cabe la menor duda. Kirchner estaba al tanto. Sadows. Kirchner tenía que saber todo lo que pasaba. Ahora, esto es noticia, porque han procesado por falso testimonio al ex embajador Sadows, que era embajador en Venezuela. El juez Canicova Corral lo acosó formalmente tras haber sido desmentido por los empresarios y los diplomáticos a quienes había atribuido las versiones sobre pagos indebidos para exportar maquinaria agrícola a Venezuela. Todo esto vuelve a tomar ahora importancia en medio de tantas denuncias de corrupción. Un día va a haber una denuncia de corrupción que sea cierta y no será creíble por culpa de tanta mentira como la que en estos años han envenenado nuestra vida. Como un cuento que no terminaba El futuro nos traicionaba Tanto tiempo sin creer Creímos no creer en nada Un viento fresco vendría Abriendo paso, curando heridas Somos tantos que al dolor Lo convirtió en la alegría Otro día de alucinantes Notis Uno Talento argentino Frenar en la llave entre una triple marca ¡Goo! ¡Caño! ¡Caño! ¡Otro pase fenomenal! Hay tres argentinos, Miguel que superaron la primera ronda entre los caballeros porque obviamente también recordamos pasó a Paulita Ormache Dos Nos volvió a nombrar Beatriz InfoNews Entrevista a Beatriz Sarlo Pero ¿no crees que el humor vulgar e insultante de la nata baja en el nivel de discusión pública? Beatriz Sarlo No, claro Porque 678 lo levanta Porque Van Forster y González lo levantan al nivel de discusión Que no me jodan Que no me jodan O sea Esto baja el nivel de discusión porque tiene además mucha audiencia Mientras que 678 dice cualquier cosa y ellos están sentados ahí Y Dorio dice cualquier cosa ¿Eso sube el nivel de discusión? Tres Y para levantar el nivel Miren esta última buena noti Ricky Ford la rompió en duro de domar Lo que me molesta cuando hablan de tanto número y tanto valor y tanta marca eso sí es O sea ¿Cuánto cuesta el reloj que tenés? No, eso no me gusta Esas preguntas las respondía cuando yo era boludo ¿Este anillo cuánto puede valer este anillo, por ejemplo? La verdad, rápido No, 800 dólares 800 dólares No, no, no respondía por boludo O sea ahora aprendí que no esto hace falta La intuición y el corazón Él resiste a la mentira Es la fe la nueva fe Como una estrella que nos guía Un surco se abrió del continente Para sembrar nuestro sueño de siempre Qué lindo mostrarle al mundo qué bien se siente Este abrazo Ostenta 6, 7, 8 Pero no se arrepiente de este amor Salían todas las noches Volvían ellos a las 6, 7 de la mañana 8 de la mañana De bailar Un sueño loco Que nos abraza Por cordilleras Ríos y plazas Para seguir caminando Los niños al hombro Viajan a Esperanza Un surco se abrió del continente Para sembrar nuestro sueño de siempre Qué lindo mostrarle al mundo Que bien se siente Este abrazo Latinoamericano Un sueño loco ¡Suscríbete al canal! 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 Un surco se abrió en el continente Para sembrar nuestro sueño de siempre Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente Este abrazo Un surco se abrió en el continente Para sembrar nuestro sueño de siempre Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente Este abrazo Latinoamericano 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 Latinoamericano